Tenemos información desde Mérida, Yucatán, la deuda generada por la construcción y operación del Gran Museo del Mundo Maya, el cual fue construido durante la administración de la exgobernadora Ivonne Ortega Pacheco, será reducida tras largas negociaciones realizadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, y con la cual se dejarán de pagar alrededor de 1.500 millones de pesos en los próximos 12 años. Es una gestión que Vila Dosal, el gobernador de Yucatán, inició desde que era gobernador electo, debido a que genera mes con mes una carga fuerte para el bolsillo de los yucatecos, y que se trata de una deuda que aumenta cada año de acuerdo con las tasas de inflación. La construcción del Museo del Mundo Maya en Mérida dejó comprometidas las finanzas de cuatro administraciones estatales, y aumenta año con año debido a los movimientos inflacionarios, y se calcula que de no haber hecho nada, para el año 2032, año de la culminación del pago de este Museo del Mundo Maya, se habrían pagado o se habrán pagado hasta 6.415 millones de pesos con cargo a los bolsillos de los yucatecos, y entonces el gobernador Mauricio Vila, pues ha logrado disminuir esta deuda en 1.500 millones de pesos allá en Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!